Ahora veamos lo que explica Monserrat Rodríguez. Ella es doctora venezolana, especialista en nutrición sobre los efectos que causa una huelga de hambre en las condiciones bajo las que se encuentran los presos políticos en Nicaragua. Doctora Monserrat Rodríguez, gracias por conversar con nuestra audiencia. Doctora, en las cárceles de Nicaragua hay más de 200 presos políticos y más de 20 de ellos han iniciado una huelga de hambre en los últimos días en demanda de su libertad y en protesta por la precariedad de las condiciones carcelarias. ¿Cuáles son los efectos que produce una huelga de hambre en la salud de estas personas? Las consecuencias que tienen la restricción o la deprivación de alimentos y de nutrientes en el cuerpo humano son devastadoras a todo nivel. Hay tres cosas sin las que el ser humano no puede vivir. Una de ellas es el oxígeno, la otra es el agua y la tercera es la alimentación. Cualquiera de ellas que falten va irremediablemente a conducir a ese cuerpo a una muerte segura. Obviamente si falta por cierto tiempo o con el oxígeno es más rápido, la consecuencia con el agua viene después, pero el alimento es el tercero. Entonces en estas condiciones donde estas personas, estos seres humanos, porque no se trata de ni siquiera a los animales, se les trata así, donde se les ha quitado el combustible para vivir, las consecuencias son a todo nivel. Si empezamos desde arriba, ¿verdad? Para hacer como un escaneo desde la punta de nuestro cabello hasta el dedo gordo del pie, lo primero que realmente va a sufrir es todo tu sistema neuroendocrino. Psicológicamente, emocionalmente, tu cuerpo empieza a mandar señales para producir una cantidad de neurotransmisores y de hormonas del estrés y cuando eso sucede el cuerpo entra en un estado completo de inflamación sistémica. Entonces nuestro metabolismo va a empezar a bajar porque al no haber comida no hay combustible, ese es un mecanismo de supervivencia al principio. Entonces puede ser que muy al principio te sientas simplemente con poca energía, con un poquito más de fatiga, pero poco a poco tu corazón va a empezar a latir más lento, la presión arterial se va a empezar a bajar, te va a faltar irrigación, oxígeno y sangre a todos los órganos del cuerpo, sobre todo los que más sufren en este caso son los riñones, por ejemplo. El hígado va a empezar a trabajar muy mal, a querer transformar toda la grasa de tu cuerpo en combustible porque no hay glucosa y entonces él también se va a llenar de grasa al principio para luego vaciarse completamente. Finalmente ya el cuerpo cuando acaba con los depósitos de grasa que se ve rápidamente en la disminución del volumen corporal de las personas o en la disminución del peso viene la emaciación, es decir, comienza también a utilizar el músculo como fuente de combustible y así va. En otras palabras, cuando no hay comida desde afuera, el cuerpo la busca desde adentro. Al principio empieza a producirla a raíz de basado en la grasa corporal depositada, pero luego se va comiendo todo, inclusive los huesos se descalcifican, el intestino pierde sus capas más superficiales que es donde está el sistema inmunológico, donde están las bacterias buenas, la persona, el sistema inmunológico se deprime. Cualquier enfermedad inflamatoria y autoinmune se va a alborotar, como por ejemplo enfermedades hormonales, la diabetes, las personas que tienen problemas como rectocolitis ulcerativas, artritis, todas estas enfermedades se van a alborotar porque el sistema inmunológico también va a sufrir muchísimo. Ni hablar de problemas mucho, digamos que parecieran, perdón, parecieran menores, pero la flacidez en la piel, la mala calidad de piel, no vas a respirar bien. Muchos, muchos problemas, de verdad, verdad. Doctora, hay 27 presos políticos que han permanecido aislados en celdas de investigación policial por más de 16 meses y muchos de estos han reportado pérdida de peso entre 30 a 60 libras como consecuencia de la mala alimentación y la reducción drástica de raciones alimenticias. Incluso algunos aseguran que les dan entre 30 a 40 granos de frijoles en cada tiempo de comida. ¿Qué consecuencias genera esa prolongada condición carcelaria en la vida de las personas? Mira, es un daño integral, es un daño, bueno, yo diría que estructural, no solamente físico, como acabamos de hablar, pero también emocional, psicológico. O sea, son personas que yo creo que recuperarse de ese tipo de traumas cuesta muchísimo si es que lo logran en el resto de vida que les queda. Sentirte, una cosa es, porque mucha gente cuando hablamos de estos temas me dice, sí, pero es que la gente le encanta hacer dieta y se mata de hambre, sí, pero eso es voluntario, eso es porque tú quieres. Psicológicamente, en cualquier momento tú también dices, ¿sabes qué? Yo voy a dejar la dieta de un lado este fin de semana y me voy a comer un dulcito, me voy a comer un pancito, pero eso no está pasando allí. Allí ni siquiera hay una, no hay una certeza de un tiempo, ¿verdad?, donde la tortura se va a acabar. Entonces eso se suma a ya los efectos terribles de la parte física. Entonces, como te digo, es un daño estructural, es un daño integral. No queda ninguna pieza en el cuerpo que pueda, digamos, rescatar eso. Yo diría que solamente la voluntad y la fe en Dios. Cuando una de estas personas se somete a ese tipo de situaciones, y tú lo ves, es como que es esa banderita, ese último bastión que queda, es la fe y, bueno, por supuesto, la voluntad y las ganas de estar vivos. Que una de las cosas que sucede también es que va y viene. Hay momentos en que uno está un poco más sólido, más férreo, pero hay momentos en que eso se va. Aparte de eso, la desconexión de la realidad. Ellos están en una realidad virtual, espantosa, pero eso no es la realidad. No es normal que tú no puedas consumir alimentos, no es normal que tú no puedas ver a tus familiares y a tus seres queridos, no es normal hoy en día que tú no puedas ver tu teléfono y pareciera una cosa trivial al lado de un encarcelamiento, además, totalmente injusto. Porque eso también es otro elemento muy serio. Cuando un criminal realmente ha matado a alguien, ha robado, ha hecho algo que sabe que tenía consecuencias, en primer lugar. Bueno, yo pienso que también psicológicamente se prepara para el castigo en algún momento cuando le toca. Pero alguien que no estaba haciendo nada malo, alguien que estaba luchando por su libertad, alguien que simplemente expresó su opinión, alguien que está tratando de defender a sus seres queridos o a sus comunidades, eso es terrible. Porque como te dije, es un crimen individual, es una agresión individual, física, emocional, espiritual, pero también es colectiva. Porque cuál es el mensaje que tú le mandas a los que están cerca. Y yo creo que, y te lo digo, y yo creo que me estoy un poco saliendo de mi parte como experta, como médico y nutricionista, pero es que también soy venezolana y también sé por lo que pasaron los venezolanos, que es similar o igual, esa es una receta que la están copiando al calco lo que están pasando en nuestros hermanos nicaragüenses. Y mira, las familias y los amigos se aterran, no se atreven ni siquiera a defenderte porque no saben qué va a pasar después. Entonces, de verdad yo creo que es un crimen no solamente y una situación que afecta al individuo integralmente, pero también a la sociedad. Y eso es muy grave. Doctora, hay presos que son de la tercera edad, muchos padecen de enfermedades crónicas como diabetes, entre otras. ¿Cuáles son las atenciones mínimas que deberían de recibir estas personas en la cárcel? Bueno, tendrían que tener un médico, ¿verdad?, que fuera a examinarlos por lo menos cada seis meses, suponiendo, suponiendo que la condición esté controlada. Es decir, es diabético, pero tiene acceso a la insulina o tiene acceso a la dieta correcta, tiene acceso a ciertos espacios del día donde puede ejercitarse, porque todas esas son condiciones necesarias y absolutamente indiscutibles para que un paciente, por ejemplo, con diabetes, pueda estar controlado y pueda sanarse. Además, tendría que tener acceso al laboratorio, tenía que tener acceso a un glucómetro para medirse la glucosa todos los días y saber cómo va todo. Tendría que tener acceso a agua potable, ¿ok?, a un adecuado higiene, porque un paciente diabético ya tiene de por sí un sistema inmunológico deprimido y cualquier herida, cualquier cortada, cualquier mayugamiento que tenga en la piel por cualquier razón se le puede infectar. Entonces tiene que tener higiene. Yo no me puedo imaginar cómo puede hacer un paciente con diabetes en una de estas cárceles, de estos regímenes, para sobrevivir, pero yo te diría ni siquiera tres meses. De verdad, es impresionante. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.